Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero que me acompañes a hacer esta bella oración, oración de la mañana, para darle gracias a Dios por este día tan bonito que está comenzando. Vamos a ponernos en la santa presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce y amado Jesús, en el silencio de este día que está comenzando, quiero darte las gracias. Tú eres la primer persona a la que quiero saludar este día y quiero darte las gracias porque me das la oportunidad de tener vida de nuevo y de disfrutar todas las cosas bonitas que tú has creado para mí. Gracias mi buen Jesús, gracias de todo corazón, pero también quiero pedirte que en este día me concedas la paz que necesito para tener mucha tranquilidad en el corazón, para ser muy paciente y muy agradecido con todas las personas con las que el día de hoy me voy a encontrar. Dame también la paz que necesito para no preocuparme de nada, para estar tranquilo. Recuérdame que estoy en tus manos y que todo está bien, porque para ti no hay imposibles. Amado Dios, quiero pedirte también que me concedas la sabiduría que necesito para que en este día tome las mejores decisiones, para que no lastime a nadie, para que pueda alejarme del pecado, de la tentación y de todas aquellas cosas que no me hacen bien. Regálame la sabiduría que necesito para elegir siempre el bien, para apoyar a mi familia, para darles cariño y amor. Ayúdame, dame la sabiduría que tanta falta me hace para caminar por la puerta angosta, por el camino estrecho que me lleven hacia ti. Dame la sabiduría celestial para elegirte por sobre todas las cosas, para que pueda estar contigo, para que pueda disfrutar la oración, para que pueda saber elegirte por sobre todas las cosas y personas. Y de la misma manera, concédeme, mi amado Jesús, la fuerza que necesito para enfrentar todos los retos de este día de la mejor manera posible. Dame la fuerza para enfrentar las dificultades contigo y tómame de la mano para que tú me lleves a lugares maravillosos, a lugares de mucho amor, de mucha paz, de mucha tranquilidad. Hoy quiero, mi buen Jesús, que ilumines mis ojos para que pueda ver al mundo y a todas las personas con ojos de amor. Ayúdame a comprender que detrás de una persona enojada, de una persona agresiva, de una persona que me lastima, hay un ser humano, hay un hijo tuyo que tiene miedos y temores y que necesita mi oración. Regálame unos ojos llenos de amor para que pueda ver a mi familia con mucha gratitud y para que pueda agradecerles, para que pueda hacer algo por ellos el día de hoy. Ayúdame a abrazarlos y darles las gracias porque están conmigo. Y aquellos que están lejos de mí, ayúdame también a hablarles por teléfono o a mandarles un mensaje y decirles que los quiero mucho, decirles que estoy orgulloso de ellos, decirles que la vida con ellos es muy bonita. Ayúdame a mirar al mundo con ojos de amor, en especial a los más débiles, a los que tienen hambre, a los que tienen necesidad de ti. Ayúdame a extender mis manos a todas las personas que tienen necesidades. Ayúdame a compartir lo que tú me has dado. Ayúdame a ser paciente, comprensivo, humilde y sobre todo una persona muy buena y muy suave, con todos tus hijos e hijas que el día de hoy me voy a encontrar. Sobre todo, dame la paciencia que necesito en esos momentos en que a veces me desespero. Y ayúdame a comprender a los demás, así como tú me comprendes a mí y sabes que soy débil, sabes que me equivoco, ayúdame a comprender a los demás y a saber que tienen derecho a equivocarse y que yo necesito ser bueno y muy suave para con ellos. Regálame sobre todo el día de hoy el don de la humildad y que si alguien me da un consejo, sepa acogerlo con el corazón, sepa dejarme las cosas buenas y desechar aquello que no me hace crecer. Ayúdame también a ser muy suave con todos, a sonreírles, a ser paciente, a ser muy amable, sobre todo con las personas que están junto a mí y que el día de hoy me van a servir en el transporte público, en una tienda, en el trabajo, en la iglesia y en mi familia. Ayúdame a ser una persona muy agradecida. Y te pido también que me concedas la gracia de el día de hoy no vivir con apariencias. Concédeme la gracia de no querer presumir, aparentar y llenarme de vanagloria delante de los demás. Ayúdame a ser como tú. Ayúdame a actuar de la manera en que tú lo harías en todo momento, en cada instante. Quiero ser una persona muy buena y muy humilde. Guíame, Señor, y ayúdame. Todo será más fácil contigo. Te pido también que cierres mis oídos a toda murmuración. Concédeme la gracia de alejarme de aquellas personas que me vayan a hacer pecar con la lengua. Ayúdame, mi buen Jesús, a cerrar todo mi ser. A las personas que solamente quieren envenenar mi corazón. Cierra mi vida toda y protégeme de aquellos que siembran el odio, el veneno, las murmuraciones y todas aquellas cosas que no están bien. Te pido también que guardes mi lengua para que el día de hoy yo no invente nada de los demás, yo no hable de los otros, yo no diga cosas que desacrediten a los demás y mucho menos que yo lleve malas noticias, noticias falsas, de un lugar al otro. Guarda mi lengua, mi buen Jesús. Y también te pido que el día de hoy mis pensamientos sean como los tuyos. Mis pensamientos quiero que sean buenos, quiero que sean santos, quiero que te pertenezcan a ti. Por eso el día de hoy te consagro mi alma y todo mi ser, mi buen Jesús, para que tú los tomes y para que tú los guíes, para que sean pensamientos santos. Ayúdame siempre y en todo momento a ser bien intencionado para con los demás. Ayúdame a no sacar provecho de nadie. Ayúdame a hacer lo correcto. Ayúdame a que todas las personas que el día de hoy se vayan a acercar a mí, sientan tu presencia, sientan tu amor. Ayúdame a ser un buen testigo de que la vida junto a ti es fantástica. Pero sobre todo, ayúdame el día de hoy a saber amarte, a saber quererte, a saber esperar en ti. Revísteme con tu bondad, Señor, y haz que este día pueda reflejar tu amor a todas las personas, en especial a aquellos que están lejos de ti, para que descubran que una vida contigo es maravillosa y que vale la pena, que vale la vida estar cerca de tu sagrado corazón. Gracias mi buen Jesús por este día tan bonito, pero sobre todo gracias porque sé que tú me acompañarás a donde quiera que vaya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Santísima Madre, que viviste con esperanza todos los días, que estuviste contenta porque estabas junto a Jesús. Ayúdanos a que este día estemos cerca del sagrado corazón de tu Hijo amado. Dios te salve, María. Llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado. Gracias por haber hecho esta oración antes de salir al trabajo, antes de saludar a nadie. Qué bueno que crees en nuestro Señor. Qué bueno que crees que este día, con su bendición, va a ser fantástico. Te deseo un día maravilloso, un día bajo la protección de Dios y la compañía de nuestra Santísima Madre. Y quiero pedirte que en algún momento de este día te detengas unos minutitos y reces tres aves marías por todas las personas que no creen en Jesús, que no esperan en Jesús y que no le aman, para que descubran que su vida podría ser maravillosa. Podría estar llena de cosas bonitas si se acercan al amor de los amores. Recemos por todo el mundo para que también tengan un día maravilloso y para que ojalá se acerquen al amor de los amores. Bonito día, saludos y bendiciones de mí el Padre Sergio y esta mi parroquia digital. ¡Gracias!